Bueno, hacemos un alto en la reconstrucción de nuestro motor porque voy a explicaros un fallo que se produce en la transmisión de Volvo Penta en la serie 2000 por un fallo de diseño y produce un problema crítico en la transmisión. Si el número de serie de vuestro motor es inferior a este que veis aquí, mala suerte. Vamos a verlo. Antes de empezar, quiero decir que para mí este motor, el Volvo Penta de la serie 2000, que son el 2001, 2002 y 2003, 2003 Turbo, me parece un buen motor. Me parece un gran motor, además hay todavía muchísimos en servicio después de más de 30 años y yo creo que es un gran motor. Otra cosa, para que quede claro, este motor no tiene base de ningún otro motor. Este fue un proyecto que hizo Volvo, repito, es la serie 2000, que es el 2001, 2002, 2003, 2003 Turbo y no es base de ningún motor. No es base de Perkins, no es base de Peugeot, no es base de Mitsubishi, no es base de nada. Es diseñado y construido por Volvo para ser, desde el principio, un motor marino. ¿De acuerdo? O sea, no es un motor marinizado. A mí, como os digo, me parece un buen motor. Un gran motor. Tiene sus fallos, como todo, pero la prueba está en que todavía hay muchísimos en servicio. Y por eso, me he animado yo también a volver a meterle mano y reconstruirlo. Bien, pues el problema que os hablaba de la inversora, es que en un principio, cuando Volvo diseñó este motor, no se puso un amortiguador entre el volante de inercia que aquí veis. Este es el volante de inercia, que va en el bloque. ¿De acuerdo? Y no se puso amortiguador. Normalmente las transmisiones siempre llevan un amortiguador entre lo que es el eje de la transmisión y el motor. Pero en este caso no se puso ningún amortiguador. Volvo lo que hizo simplemente fue poner un acople, que es este, y enganchar directamente la inversora. ¿Veis? Esta es la pieza que iría atornillada en el volante de inercia. No voy a coger todo el volante de inercia. Aquí estaría el motor, para que os hagáis una idea, en la parte frontal. Pero iba enganchado a la inversora y luego al eje del barco. Entonces, Volvo lo que hace es conectar directamente el motor a la inversora. No pone ningún amortiguador. Entonces, ¿qué pasaba con estos motores? Como os he dicho, los números de serie. Por delante de estos números de serie, los números de serie anteriores a este que estáis viendo aquí, de motor, de serie de bloque, no llevaban amortiguador. ¿Qué pasó? Luego Volvo rediseñó un poquito este sistema y le puso una pieza muy parecida a esta, pero que lleva un amortiguador. Entonces, es esta pieza que os pongo aquí. Lo único que hizo fue rediseñarlo un poquito y ponerle unos casquillos de goma entre las tuercas. Cambió las tuercas y puso una salen, puso unos casquillos de goma. Y entonces ya lo que tenía era algo de amortiguación sin tener que cambiar absolutamente nada. Ni eje de la inversora, ni volante de inercia, ni nada. Entonces, bueno, con eso se soluciona el tema. El problema que pasa cuando no tiene este amortiguador, el motor, pues es este que vais a ver aquí, que es que se desgasta, se acaba desgastando el, a ver si se ve con la luz, los dientes del eje de la transmisión. Se acaba desgastando. No sé si se aprecia, pero hay un escaloncito ahí porque tiene un desgaste. En este nuestro, en concreto, tampoco es que esté excesivamente desgastado. Pero sí que lleva ya un desgaste. Entonces, ¿qué pasa? Que con la pieza que os he comentado, pues se soluciona este tema. Ya no se sigue desgastando. Pero, ¿qué pasa con los ejes desgastados? Pues que si siguen desgastándose, pueden llegar a dar un fallo crítico. Un fallo crítico te queda sin transmisión. Directamente, se acabó el engranaje y te quedas sin transmisión. Hay una empresa de Reino Unido, Buenos Dogos, que lo que hacían era una transformación del eje de la inversora en un hexágono. Tú le mandabas esta pieza, esta pieza se puede desmontar, este trozo, y sale el eje, es un eje cortito. Entonces, se mandaba la pieza a Reino Unido y esta empresa de Reino Unido te la devolvía mecanizado el eje en un hexágono. Y la pieza amortiguadora como esta, también mecanizada como hexágono, que son estas fotos que os estoy poniendo aquí, son la pieza que os comento. Entonces, esa es una de las opciones de arreglo. Luego, también, buscando en internet, he encontrado que ha habido alguien también que lo hizo en un cuadrado perfecto, talló el eje en un cuadro perfecto, es este otro que veis aquí. Bueno, lo ideal, en realidad, mecánicamente, parece ser que es las estrellas, porque la superficie de contacto y la fuerza se distribuye en mucha más superficie que es si son seis caras o cuatro caras. Pero bueno, esa es una opción. Y luego, bueno, hay otra opción que encontré por internet, que es una persona que mecanizó el eje, lo hizo bastante más finito, y le puso un casquillo enganchado con una chaveta o algo parecido, es esta otra foto que veis aquí, más grande, con un plato también, hecho para ese tamaño. Bueno, por otro lado, he encontrado una empresa en Reino Unido, perdón, en Reino Unido, en Canadá, que tiene, se llama Next Wave, la empresa, y fabrican una pieza específica para la transmisión MS2B de Volvo, que es esta, que se llama Sur Drive. Es este dispositivo que estáis viendo ahora mismo. Pero, claro, como os habréis podido imaginar, ninguna de estas opciones es muy barata. De hecho, son todas bastante caras. Ni siquiera he hablado de enviar esto a Volvo Penta, para que lo arreglen ellos, porque esto es imposible, esto sí que es imposible por el precio miles de euros, eso es absurdo. Solamente el engranaje, que no lo venden solo, por cierto, este eje no lo venden solo, lo venden con los otros dos piñones, el de arriba y el de abajo, cuesta más de 2.000 euros, listado en Volvo Penta, de modo que no hay opción. También se podría mecanizar un eje, pero yo creo que va a ser también un tema, bueno, cualquier solución es bastante cara. ¿Qué voy a hacer yo? Porque yo, como habéis visto, pues yo no tengo el amortiguador y tengo el eje medio desgastado. Soy de los que ha tenido mala suerte y el motor es de los un poquito más antiguos. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a hacer con el amortiguador, con la pieza de Volvo amortiguadora, y lo que haré será reconstruir este eje, o bien, con una opción que ya he visto también, ya la había visto en internet, para reconstruir ejes estriados, se trata de soldar, de poner material de soldadura en cada estría y luego volver a mecanizarlo, que es lo que estáis viendo. Yo no sé si podría encontrar a alguien que lo haga, pero bueno, podría ser. Y si no, una opción que la verdad me ha dejado bastante sorprendido es que he encontrado un Loctite 3478, este Loctite, es un material bastante difícil de encontrar y muy caro, por cierto, no tiene nada que ver con un epoxi de metal normal de los que puedes comprar en ferretería, es otra historia. Y se usa específicamente para esto, se usa para reconstruir estrías de ejes de máquinas y ejes que luego vuelven a mecanizar ya habiéndoles hecho la reconstrucción con este epoxi. Algo realmente increíble. Puede parecer así en principio, que es una solución que no va a funcionar, pero este material es en concreto para hacer esto, o sea, para hacer las estrías. Lo voy a investigar un poquito más. Según he visto, hay que chorrear esta parte del piñón, aplicar la masa, el epoxi, y luego con la hembra, con el antagonista, pues meterlo para que haga la forma exacta de la estría. Para que veáis que se me ha olvidado el juego que tiene, tiene juego ya, claro, se ve perfectamente, porque si no se apreciaba bien el desgaste en las estrías, fijaos que el juego que tiene, esto no puede ser, ¿de acuerdo? Esto es un pequeño juego, claro, lógicamente muy poquito, pero no puede ser. Entonces, ya está desgastado. En fin, esas son las opciones. Os voy a dejar en la descripción del vídeo todos los links, todo lo que he investigado en internet, todos los links, algunos artículos, sitios donde venden, donde se vende el acople de Volvo aparte de en Volvo, los links de la empresa esta canadiense que os digo que fabrica el otro dispositivo, por cierto, que se me ha olvidado comentar que ese dispositivo el Surdrive es muy caro, pero, bueno, más barato que mandar esto a Volvo seguro que te lo arreglen, pero no hay que modificar nada, lo bueno del Surdrive es que engancha directamente, es como una brida que lo que hace es apretar directamente el eje y con poca estría que todavía quede da lo mismo, funciona, ¿de acuerdo? En fin, pero es una solución cara, yo ya os digo que voy a intentar otra, que es la de poner el plato normal de Volvo y que alguien me reconstruye el eje o reconstruirlo yo con este con este esta resina o no sé lo que es este poxy para metal que os digo. En fin, os dejo todos los links ahí en la descripción y nada, que lo paséis bien y hasta hasta la próxima. Seguimos con la reconstrucción del motor en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!